El gobierno tendrá que decidir si sigue la ruta de la corrupción Y como dice una reconocida periodista colombiana, la cosa política sigue moviéndose Y en facetativa del movimiento causó gran sorpresa Henry Pérez, exalcalde facetativeño en el periodo 2001-2003 Ex candidato a la misma en los pasados comicios electorales Y conocido porque en su gobierno logró aparte de modificar en su totalidad El emblemático parque principal de nuestro municipio Que facetativa quedara según el Departamento Nacional de Planeación Y el Ministerio de Hacienda en el puesto número 21 Entre 1.098 municipios a nivel nacional debido a la gestión fiscal Hoy, Henry Luis Miguel Pérez Suárez hace parte del equipo de trabajo de Oscar Sánchez León En su aspiración a ser reelegido como representante a la Cámara por Cundinamarca Pérez, quien es conocido por frases como, abro comillas El obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo No vendan su voto, es una cuestión moral Cuando se llega a un puesto de elección por medio de corrupción La corrupción va a estar ahí, cierro comillas Y otra frase, abro comillas nuevamente La compra y coacción del sufragio implica lucrar con la pobreza y envilecer la democracia Aquí hay dos argumentos Uno, es que quien compra el voto discrimina a las personas por su condición socioeconómica Se compran votos de quienes son pobres para hacerse del poder Se lucra de una condición de porcilla e indeseable que es la pobreza Dos, la democracia en general baja de calidad Pierde valor si un voto se compra Eduardo Huchim Hagamos un pacto político para vivir mejor, cierro comillas Pérez, que tanto criticó a Oscar Sánchez Y que presuntamente estaba detrás del proceso de revocatoria del actual alcalde Pablo Emilio Malo García Hoy se vincula a esta campaña Y de acuerdo a fuentes muy confiables Se le otorgaron algunos puestos en la Secretaría de Tránsito del municipio Y en el almacén del mismo Para sus seguidores, esto cayó como un balde de agua fría Debido a que su posición radical y crítica frente a la actual administración Y hacia el representante Se vio para ellos mancillada debido a la decisión de su líder político Recordemos algunos apartes escritos hace dos años por Henry Pérez Que son los que hoy ponen a dudar a los facatativeños Abro comillas Tengo un temor Querida familia facatativeña Tengo un temor Que con el dinero abundante en las campañas Todo tipo de ofrecimientos y el derroche en publicidad La comunidad confunda el mal con el bien Tengo un temor Que los hogares desconozcan las verdaderas intenciones Y sus respectivos candidatos a la alcaldía de los políticos Oscar Sánchez, más Orlando Buitrago José Bermúdez, Álvaro Bernal Tengo un temor Que no saliendo a votar Se ahoguen los sueños de la mayoría de la gente buena Y se nos agudice la actual crisis Como hermanos Invocando la protección de Dios Y en familia Votando venceremos el temor Venceremos el miedo Cierro comillas ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se negoció? ¿Una futura alcaldía? ¿Una asamblea departamental? ¿Se está pensando en el municipio? ¿Opriman los intereses personales? Hoy el gallo amaneció cantando otra melodía ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.